¡Pss! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? El día de hoy les tengo un video muy especial Aprovechando que todos seguimos de vacaciones Sin preocupaciones y de fiesta ¡Bueno ya! ¡Ya! Quiero aprovechar para agradecer todos los comentarios que escriben con lo mejor video Han llegado comentarios de Colombia, Ecuador, Argentina, República Dominicana, Venezuela y sobre todo de México Más adelante les voy a compartir algunos de los comentarios que me han estado enviando Así que estén atentos El día de hoy estuve pensando mucho el tema del video El tema del video del día de hoy lo estuve pensando Y vamos a hablar de algo que nos entretiene a todos ¡Bueno! Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Quién es? Soy yo, tu tía Alicia ¿Cómo estás? Ay perdón tía es que no te tengo agregada y me aparecía como desconocido No es desconocido Soy yo Ah bueno tía ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Oye mi amor solo te hablo para recordarte que mañana es la reú ¿Eh? ¿La reú? Sí mi amor La reú de reyes Para que todos juntos partamos la rosca ¿Mañana? Sí Como la tradición de cada año Vamos a estar todos juntos Ah bueno tía Ok chiquito lindo Acá los espero ¿Eh? Tienes que te doy una rosca bien grandota No te vayas a hacer rosca ¿Eh? Sí tía Nos vemos mañana Bye Bueno pues ya vieron Yo tengo otros planes para el día de hoy Para ustedes justamente Pero me van a tener que acompañar a la rosca de la tía Joven Joven Disculpe joven ¿No tendrán los chicles? Me quedan estos conejitos que provienen de tierras muy lejanas como yo No perdón es que en serio estaba buscando chicles Estos conejitos traen sabiduría a los que les de una mordida ¿Gustas probarlos? Y ya sea por el sí no puedo estar aquí Recive la magia y la sabiduría para que puedas amar a tus seres cercanos Hasta luego muchas gracias ¿Eh? Listo por el cuanto le debo por la rosca No te veo muy animado papi No te gusta la roca ¿Perdón? No te veo muy animado papi Si me gustan pero todos los años son los mismos Hay que disfrutar de la familia chico cada uno tiene su sabor Pues si Supongo Pues animes mi magia con la tía ¿Con la tía? ¿Y tú cómo sabes? Pues tú qué crees papi Yo también soy rey Dame sos cinco Eso sí estuvo raro Pero ese rey sí trae onda ¿Y tú quién eres? ¿Cómo te metiste al coche? Yo soy Gaspar El rey mago que proviene de Asia Ah Gaspar Está bueno Entonces aquí estoy sentado con un desconocido Solo vengo para decirte que deberías de animarte No siempre tenemos la oportunidad de ver a la familia ¿Está claro? Está claro No recorrí medio mundo para que te burles de mi acento No, no, no No es burla Nada más que me gustó el acento Espero que después de estas visitas Hayas aprendido a amar estas festividades Bueno pues hasta aquí el video del día de hoy Sinceramente espero les haya encantado Y bueno hasta aquí el video Pasen un feliz día de reyes Suscríbanse Denle like Activen la campanita de notificaciones Para que sepan cada vez que subo video Y nos vemos dentro de 15 días Hasta luego ¡Suscríbanse ¡Gracias! ¡Justice! ¡Suscríbete al canal!